Hola, hola, ¿cómo están? Yo me encuentro acá con el MVP del Pomares 2024, líder de bateo, líder de impulsadas, líder de hits, quedaste como MVP de esta edición. ¿Cómo te sentís de todo este trabajo conseguido durante una temporada bien larga? Muy buenos días, Cristel. Gracias, verdad, por dirigirme a cada una de las fanaticadas o de las personas que te siguen en tu página. Bueno, creo que para mí es un año exitoso, un año que sirvió mucho para el equipo, ¿verdad? Hasta donde pudimos llegar, para mi carrera, maravilloso. ¿Crees que este ha sido el mejor año de tu carrera? En lo que va, sí. Este es uno de los años más exitosos que he podido tener porque, como todos miraron, estuve peleando casi todos los renglones de las estadísticas de que puedo obtener un bateador. Ah, el de honrones. ¿Tú te lo llevas? Sí, faltó todavía, pero bueno, no se pudo, pero como te digo, siempre di lo mejor de mí. ¿Qué pensaste que fue lo que hizo la diferencia este año? Sabemos que sos un batallador exitoso en este Pomares, ya en la Liga Nicaragüense de Primera División, pero este año, ¿qué hizo la diferencia? ¿Qué te puedo decir? Creo que todos los años no son iguales. Creo que tanto como Picheo, como Bateo, no todos los años se puede esperar el mismo éxito. Pero claro, uno trabaja día a día, con disciplina, con entrega, para buscar un buen resultado. Pero como te digo, este año para mí es grandioso. Creo que ni yo mismo me lo esperaba, esos números que hice, las cantidades de renglones que pude lograrlo. Creo que para mí es grandioso. ¿Y qué te puedo decir? No te puedo decir el otro año será igual, pero siempre doy lo mejor de mí, doy el 100%. Terminaste tu último turno y ya cuando viste que eras oficial líder de Bateo, ¿cómo lo disfrutaste? ¿Cómo lo viviste? ¿Qué te dijo tu familia? Creo que todo el mundo emocionado. Igual, todo el mundo, ese huevo extra que jugamos con Masaya, todo el mundo te esperaba un honrón para buscar la triple corona, que tiene muchos años de no darse. ¿Cuál es la presión? Quizás un poco, porque como ansioso, quizás un poco de ansiedad porque lograr esa hazaña no es fácil. Creo que muy pocos peloteros lo han logrado y muchos peloteros han pasado con buena trayectoria, con buenos números internacionalmente, como aquí en el país. Creo que no se ha podido lograr desde hace como más de 40 años, creo. Pero creo, como te digo, fui a dar lo mejor de mí. No se pudo lograr, pero sí, se logró el champion Bateo y los demás renglones que se pudo hacer, pero... ¿Qué te hicieron acreedor de ser el jugador más valioso del Pomo? Así es. Agradecido con Dios por darme la oportunidad de estar con salud sobre todas las cosas y de poder lograr ese objetivo de llevarme el liderato. Dejaste la vara bien alta para todos los peloteros chontaleños. Sí, claro. Creo que, como te digo, es un año exitoso, un año que para mí no voy a olvidarlo. Ahora que pasamos a otra etapa de la Liga de Béisbol Profesional, quedaste protegido con una franquicia en la que ya estás, ya conoces, ya has jugado. ¿Cómo se siente volver y saber de qué vas a estar nuevamente conformando esta etapa con la familia Rojiblanca? Primeramente agradecido, verdad, con los miembros de la directiva, de que me dan una vez más el voto de confianza, donde te permite estar protegido, donde, podemos decirlo, tenés un equipo seguro. Entonces creo que, de mi parte, un agradecimiento a esas personas que están metidas en el miembro del Tren del Norte, en esa franquicia. Y de mi persona, satisfecho, verdad, porque es un equipo que me gusta jugar, me gusta el clima. Eso es lo principal. Claro, es algo diferente a lo otro, porque en lo otro hace bastante calor. Pero, como te digo, agradecido con cada una de las personas que me tomaron en cuenta y, bueno, a dar lo mejor de mí. Y quien quita que quedes como líder de pronto, lo hiciste en el pomare, ¿por qué no era profesional? Todo puede pasar. Uno siempre trata de dar lo mejor, se prepara bien físicamente y mentalmente para ir a dar el 100%. Todo puede pasar. Mientras uno esté jugando, todo puede pasar. Entonces uno puede hacer historia, puede hacer muchos números que sorprendan a muchas personas. Dejale un mensaje a toda esa fanaticada y a muchos peloteros que han seguido tu trayectoria como una admiración también para hacerlo ahí. Bueno, creo que, como decís vos, tanto como peloteros que aún juegan en la primera edición o niños que vienen creciendo, creo que cuando uno trabaja fuerte, cuando uno es disciplinado, cuando uno hace el mayor esfuerzo por salir adelante, creo que esos son los resultados, el éxito de un pelotero. Creo que yo no he parado. Desde niño he venido con una mentalidad positiva, siempre luchando. Es cierto que a veces en el camino se presenta obstáculo, pero eso nada tiene que detenerlo. Siempre tiene que luchar, siempre tiene que dar el 100% uno y las cosas salen. Éxito sale esta temporada también. Gracias. 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 Gracias.